Dos comunidades hispanas en el distrito 1 de la ciudad de Los Ángeles reportan los números más elevados de muertos y contagios por COVID-19. La pobreza, afirma el concejal a cargo de esa zona, es el principal factor. Luis Treto nos amplía. Luis. Ana Patricia, efectivamente el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles asegura que las personas que viven en comunidades pobres tienen la probabilidad de enfermarse tres veces más que las que tienen mayores ingresos anualmente. Y ese es el caso de dos comunidades aquí en el distrito 1, se trata de Westlake y Pico Junio, que han sido denominados como vecindarios de alto riesgo en lo que se refiere a contagios y muertes de COVID-19. Según el concejal del distrito 1, Gil Cedillo, los residentes hispanos de estas comunidades están entre los más afectados por la pandemia en toda la ciudad de Los Ángeles, con casi cerca de 7 mil muertos, perdón, contagiados y de 300 muertos, colocando avisos que advierten a los residentes que se encuentran en una zona de alto riesgo. Las autoridades tratan de concientizar a la población a protegerse quedándose en casa y respetando el distanciamiento social, así como utilizando cubrebocas y evitando las aglomeraciones. Sin embargo, algunos habitantes de Westlake nos dijeron que si dejan de salir, no podrán vender sus productos para sustentar a sus familias y muchos dicen han quedado desempleados por la pandemia. Pobres, no hablan inglés, indocumentados, inmigrantes, muy difícil. Por eso tenemos nuestro programa de educación. Son personas que trabajan, participación en la fuerza de trabajo es muy alta. Según el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, los hispanos tienen el doble de probabilidad de morir o contagiarse con COVID-19 que los anglosajones, debido a que muchos son trabajadores esenciales de bajos ingresos. Por otro lado, las autoridades de salud informaron hoy que desde el fin de semana feriado de recordación aumentaron un 30% los contagios de jóvenes y las hospitalizaciones. Y la transmisión comunitaria del virus dicen en los últimos siete días se ha duplicado. Tan solo ayer se registró el número más elevado de contagios en todo el Condado Angelino. En vivo desde Westlake, Luis Treto, Noticiero, Telemundo 52.